Vamos a pasar ahora a los naranjas. Primero tenemos naranja cadmio. Un color muy saturado y cubriente. Podemos igualar el tono con nuestros colores primarios. No creo que haya gran dificultad. Aunque en cuestión de saturación, obviamente es mucho más intenso. Luego tenemos las tierras. Igual que decíamos con el ocre y el siena natural, los fabricantes ofrecen una amplia variedad de tierras con diferentes nombres. La primera se llama ocre rojo transparente. Es una tierra anaranjada, delgadita. Esta es tierra roja o tierra rosa. Un matiz muy similar, pero un poquito más cubriente. Y luego tenemos la clásica siena tostada. También muy transparente. Un poquito más parda. Las tierras las podemos encontrar en forma opaca o en forma transparente. En muchas tonalidades, desde un amarillo pálido hasta un marrón profundo. A los pintores les gustan mucho las tierras por su consistencia. Es cremosa. O sea, les digo, son arcillas. Entonces se sienten un poquito como modelar barro. Tienen una consistencia así muy agradable. Por supuesto, son muy resistentes a la luz. O sea, no se decoloran. Duran muchísimos años. Y también son desecados muy rápido. Entonces todas esas propiedades o características son cosas que a los pintores les gustan mucho. Les voy a agregar un poquito de blanco para que podamos ver mejor estos tonos. Bueno, vemos que el ocre rojo es un poquito más pálido. El tierra roja o tierra rosa es un poquito más rojizo, más saturado. Y el siena tostada es más anaranjado. Les digo, funciona, yo creo, muy bien para el color de la piel. Los fabricantes ofrecen muchas variedades de colores tierra, como les comentaba. Pero quizás para empezar a familiarizarnos con estos tonos, estos realmente son más que suficientes.